... Destreza, velocidad, precisión, momentos de infarto y mucha diversión. Lo mejor del deporte de la pelota naranja, cubrimientos, entrevistas, análisis de las ligas locales, nacionales y lo más importante del mejor baloncesto del mundo lo encuentras en un solo lugar. 24 segundos, el programa donde la pelota naranja es la protagonista. No te lo pierdas, todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17. Desde el oriente colombiano para todo el mundo llega un programa veraz, objetivo, dinámico y contundente. En este momento empieza Deportes R17, lo mejor del deporte local, nacional e internacional. La actualidad deportiva, junto con el mejor análisis crítico de la región, que llegó para posicionarse entre los mejores. Las voces jóvenes de la radio están aquí. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Deportes R17? Deportes R17, bienvenidos al primer programa del año 2021 de 24 segundos, en el cual estamos tratando de muchos, muchos temas de lo que se ha presentado. Y hoy, este día que es muy especial, digamos, se puede hablar de un día, una jornada histórica en la NBA, en lo que ha sido la cuestión de los traspasos, de los trades o de los traslados de los jugadores, de distintos jugadores o de distintas franquicias. Primero que nada, me permito saludar a mis compañeros en la noche de hoy, que me estarán acompañando en este tridente de información acerca del mejor baloncesto del mundo y también del baloncesto latinoamericano. Primero, saludamos a Rafael Arámbula. Buenas noches, Rafa, y bienvenido a 24 segundos. Bueno, Brian, un saludo para usted, para Joshua, para todos los seguidores que nos están viendo a esta hora en Deportes R17, un gran placer, como siempre estará aquí inaugurando esta temporada de 24 segundos, 20, 21, después de que venimos hace escasa media hora, 40 minutos del partido de Boca contra Santos de Copa Libertadores, ahora conectados acá con el mejor baloncesto del mundo, con la NBA, y sobre todo con datos, no solamente del baloncesto de americanos, de Estados Unidos, sino también de nuestro baloncesto, como nos gusta también aquí en Colombia, porque les tengo noticias, y se trata de la nueva Champions League de las Américas, y se llama la Liga de las Américas, que conocemos con ese nombre generalmente, que es el campeonato sudamericano, o más bien, latinoamericano, de baloncesto, donde participan países de Centroamérica, y también de toda Sudamérica, con los campeones de las diferentes ligas, y este año, Titanes de Barranquilla, va a ser el representante de nuestro país en este, en este certamen, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, para dar el paso a Joshua, y para ustedes con la NBA, quería hablar de ese tema, y bueno, empezamos con el tema del repaso de los equipos que hacen parte de esta zona del torneo, estarán, bueno, conocemos a Kimsa, San Lorenzo, e Instituto de Argentina, por parte del país gaucho, Flamengo, Franca, y Sao Paulo de Brasil, Valdivia de Chile, Real Estelí de Nicaragua, Aguada y Peñarol de Uruguay, Caballos de Cocle de Panamá, y Titanes de Barranquilla, el equipo colombiano, ellos son los participantes de esta Champions League, y en el grupo A, correspondiente con el equipo panameño, y con el equipo de Nicaragua, me refiero al quinteto de Caballos de Cocle de Panamá, y Real Estelí de Nicaragua, serán los dos rivales del equipo colombiano, y el formato es de la siguiente manera, cada equipo jugará tres rondas en formatos burbujas, Titanes va a jugar en el grupo A, empieza el jueves 4 de febrero, contra Caballos de Cocle, y un día después el conjunto de Atlántico cerrará, enfrentando al conjunto local, Real Estelí de Nicaragua, el partido se va a jugar, esa burbuja se va a jugar en Nicaragua, después la fase de grupos continuará con nueve, con nuevas burbujas, entre el 4 y el 9 de marzo, y entre el 24 y el 29 de marzo, los ganadores de cada uno de los grupos se medirán en un Final Four, entre el 8 y el 13 de abril, ese es más o menos el formato que tiene esta renovada Champions League de las Américas, y obviamente con muchos protocolos, sin público en los estadios, el ingreso solamente estará limitado para las personas acreditadas, alguna que otra persona de prensa, de transmisiones, y pues los que se hacen a cargo de todo este certamen, de logística y demás, y Titanes volverá al plan internacional, después de jugar la Liga de las Américas en el año 2019, en ese entonces aún se encontrarán con la experiencia y el desarrollo que tiene la Liga de hoy en día, y en el resto de los grupos, pues el grupo B y el grupo C, se jugarán en Buenos Aires, y darán inicio al torneo con el duelo de San Lorenzo contra Aguada, y el grupo D tendrá un gran partido en la burbuja de Río de Janeiro, entre Flamengo, Peñarol e Instituto, esos son como los grupos que quedaron conformados en esta Champions League de las Américas, muy interesante, y que le deseamos lo mejor al elenco de Barranquilla, el elenco colombiano, recordemos, 4 de febrero inicia este torneo, y vamos a estar, por supuesto, informando en Deportes Rí 7, en 24 segundos, lo que pase con el cuadro colombiano. Bueno, gracias Rafa, por la información acerca de lo que sucede en el contexto latinoamericano, del baloncesto, también hay que tenerlo muy presente, y pues también, claro, desearle la mayor de la suerte, la mayor de la fortuna, al tricampeón del torneo colombiano con los títanes de Barranquilla, esperando una muy grata participación en este certamen internacional. Y bueno, trasladándonos a lo que es noticia, y a lo que vamos a estar más adelante hablando en el programa, y me imagino que Joshua también nos estará hablando acerca de eso. Quiero darle la bienvenida también en este primer programa de 24 segundos a mi compañero más usual en este programa, que es Joshua Chia. Buenas noches, Joshua, ¿cómo estás? Buenas noches, Brian, Rafael, cansado, después de narrar el terrible partido, y bueno, aquí comentando luego NBA, tremendo crossover, pero bueno. Hoy no los acompaña mi cara, pero ahí tienen la foto del Euron Jays Pumagro, que más quiero, que más quiero. A ver, a ver, pues sí, claramente la noticia del día es el traspaso de James Harden a Brooklyn Mets, un traspaso que sorprende, o sea, yo creo que no sorprende que James Harden haya sido traspasado, creo que sorprende más que Kari Irving se quede ahí y no haya sido moneda de canje en el traspaso con Houston Rockets, pero bueno, un traspaso a muchas bandas, que tiene muchos nombres, yo te traspaso para ir comenzando con eso, yo sinceramente pienso que el motivo de que James Harden haya sido traspasado tiene que ver mucho con los últimos partidos de los Rockets. Yo siempre he pensado que Laker rompió Rockets en la burbuja y hizo que Westbrook se fuera, y otra vez Laker acaba de volver a romper a los Rockets con dos palidades seguidas, ya James Harden se dio cuenta de que no pueden competir, entonces Harden ya terminó de soltar la bomba de que me voy, ya no quiero irme más, ya como que se dio un poco más de menos respeto con sus compañeros, los compañeros lo saben, eso de que no, es que Houston ya lo tenía a palabra hace días, sí es cierto, pero yo creo que con lo que pasó ayer se terminó a acelerar, porque yo pienso, es una teoría, pienso, porque es que había informes que decía que Houston quería continuar con Harden, y unos informes hace nada, hace algunos días, pero claro, después de todo esto, yo pienso que Brookings Nets no quería hacer el canje, porque yo me imagino que le iban a pedir a Kyrie Irving y no lo querían dar, ahora, si Houston Rockets viene con un canje, pero no le importa a Kyrie Irving, pues claramente Brookings lo ve como una acción tremenda y se queda con James Harden, entonces lo que pasó estos días con Lakers y Houston y Harden, pues yo creo que ayudó mucho para que se resolviera todo más rápido, y al final esto terminará en un montón de nombres y rondas del drag, que Houston ahorita lo va a decir para empezar a amenuzar qué es lo que nos puede esperar la NBA con este traspaso que claramente hoy es una bomba, la NBA cambia, y posiblemente tenemos uno de los mejores triendes de la historia, por no el mejor, en materia ofensiva, en materia ofensiva claramente, en defensiva quizás no, pero en materia ofensiva sin duda es más grande la historia, y pues nada, interesante lo que hice el último. Bueno, sí Joshua, ya que pues adentraste al tema del traspaso, el multitraspaso que hubo en esta jornada de NBA, recordarles a todos los que nos están viendo cuál fue el traspaso y en qué consiste este traspaso. Bueno, primero, esta información va de parte de Champs Charnia y también claramente confirmada esta información por Arjen Warnorowski, que es uno de los periodistas en materia de NBA, que más afamada tiene por la confirmación, y de que cuando este periodista da su palabra, prácticamente es un hecho entre franquicias. A eso de las dos de la tarde, una y media de la tarde, se dio el comunicado por parte de Adrian Warnorowski en su página de internet acerca de que James Harden no seguía con los Houston Rockets después de la declaración de, digamos, una penosa declaración a mi gusto, porque creo que James Harden en Houston Rockets fue James Harden. Creo que Houston Rockets fue más para James Harden que lo que James Harden fue para los Houston Rockets, en referencia a que fue el que le dio la confianza, fue el que le dio la casa, fue el que le dio los millones, y que creo que irse de este modo, digamos, despotricando de sus compañeros, despotricando de sus directivos, y despotricando de toda esta organización que fue durante prácticamente desde el 2012, 2013, que fue traspasado de los Oklahoma City Thunder aquí a los Houston Rockets, me parece que no es una de las mejores formas de irse, y más para prácticamente el cuatro veces campeón del East Coast Champion, o sea, el que más anota puntos en la NBA, y el MVP hace tres temporadas. Entonces, creería que es un poco mala la forma de irse la de James Harden. Y bueno, consistiendo en cuál fue el traspaso, es un traspaso de cuatro bandas, el primer traspaso de cuatro bandas hecho en la historia de la NBA, en el cual involucran a cuatro equipos que son Houston Rockets, efectivamente, Brooklyn Knicks, efectivamente, Indiana Pacers y Cleveland Cavaliers. ¿En qué consiste este traspaso, miren? Houston Rockets, en primera medida, bueno, en primera medida vamos a hablar de lo más sencillo, Brooklyn Knicks recibe a James Harden, punto. James Harden, y nada más y nada menos que cuatro veces campeón de anotaciones en la NBA, no hay que decirlo, poca cosa no lo es. MVP de la NBA, jugador que promedió en una temporada 36 puntos por partido. Y creo que desde, si no estoy mal, desde Kobe Bryant, en el 2009, ningún jugador promedió más de 30 puntos. Ningún jugador promedió más de 30 puntos. El último promedio fue Stephen Curry, si no estoy mal. Y desde Jordan no se ve a jugar promediar tan alto en puntaje. Totalmente. Bueno, James Harden se va directamente a los Brooklyn Knicks, de los cuales a Houston Rockets estarían yendo Víctor Rodadipo, Dante Edson, Roddios Curruch, tres rondas de primera, o sea, tres primeras rondas del draft de la NBA provenientes de Brooklyn. Una primera selección, una primera selección, una primera vuelta, una primera ronda, como se le quiera llamar, de Milwaukee, esta con la característica de que es una ronda protegida. ¿De qué nos referimos con una ronda protegida? Que esta ronda garantiza los 10 primeros lugares del draft de la NBA. O sea, esta ronda de Milwaukee proveniente del cambio que se hizo con George Hill y también con Eric Bledsoe a New Orleans Pelicans, que la recibe Milwaukee y Milwaukee la comercia a lo que es Cleveland Cavaliers. Luego recibe cuatro intercambios de primera ronda de Brooklyn Knicks, esta sin ninguna restricción y sin ningún protegimiento. Quiere decir que Houston Rockets prácticamente recibe ocho rondas del draft, ocho primeras rondas del draft y una ronda protegida en todo este movimiento. También, así como recibieron Houston Rockets y Brooklyn Knicks, Indiana Pacers recibe a Carice LeBerr proveniente de Brooklyn Knicks y también recibe una selección de segunda ronda, una selección de segunda vuelta del draft de la NBA y Cleveland Cavaliers, que es el último equipo en involucrarse en este cambio, recibe a Jared Allen y a Tauri Springs de Brooklyn Knicks. Es decir, Brooklyn pierde a no solamente tres jugadores, no solamente tres jugadores, bueno, cuatro jugadores en total, sino que prácticamente le está entregando siete primeras rondas del draft de la NBA. Hay una característica, las rondas siguientes, es decir, las rondas del draft del 2021, las rondas del draft del 2022 no pueden ser comerciadas, tienen que ser rondas de futuros, de futuros de uno más de dos o tres años, es decir, entre las rondas del 2023, del 2024 y del 2025. Entonces, eso quiere decir prácticamente una renovación y una apuesta a todas por parte de Group Knicks para este traspaso. Y Joshua, ¿es prudente, es prudente comerciar todo este futuro y toda esta construcción de un equipo que prácticamente viene en renovación durante prácticamente nueve, ocho, nueve años? ¿De quién hablas? ¿De Houston? De Brooklyn. Ah, de Brooklyn. Pues, a ver, Brooklyn acaba de empeñar su futuro como franquicia, obviamente, es como en el póker, ¿no? All in, todo, nada, o sea, puede salir espectacularmente bien, empezar a ganar anillos con estos tres monstruos o puede salir tremendamente mal de que no, no solo que no ganes, sino que alguno de estos te vayas. Recordemos que los tres cobran una salvajada, o sea, el equipo de Brooklyn prácticamente tiene todo el salario de su equipo en tres jugadores, prácticamente todo. Entonces, claramente, que a veces son tres súper jugadores de la NBA, ¿no? Un múltiple campeón, un campeón, un múltiple campeón y pues un MVP. Dos MVPs que hay con Kevin Durant y el señor Harden y un jugador que fue la espada de LeBron James en el título contra los Golden State de los 73 victorias. Puede salir bien, vamos a ver el experimento, pero claramente yo tengo indicios de que sinceramente me cuesta que te quede salir bien. No por el potencial talento ofensivo de este equipo que es espectacular. Eso no hay nada, no se puede dudar. Primero, yo creo que la química va a ser complicada llegarlo, ¿no? Yo creo que tienes en el equipo, ¿no? Gente muy tóxica, Harden es muy tóxico, Kyrie Irving, pues no sé qué le pasa sinceramente con lo que está haciendo últimamente y Kevin Durant dependiendo de cómo esté el día este le puede esto ir la pinza. Aparte tienes dos jugadores con unas rodillas susceptibles a lesiones como el señor Kevin Durant, el señor Kyrie Irving que se lesionó mucho, Harden, obviamente al estar en Brook me imagino que bajará un poco de peso y volver a ser el Harden que conocemos pero sinceramente yo creo que haber perdido tantos efectivos que para mí eran importantes o sea, es que yo no entiendo Brian, yo entiendo que los equipos ahora quieren reforzarse el Super Victory o lo que sea pero la NBA nos ha mostrado que aunque sea algo interesante y que pueda ser una variable para el título digamos que ya no es lo más importante recordemos el Big Tree en Miami fue totalmente superado ante un equipo superior como San Antonio no tuvo nada que hacer y eso porque el año pasado el señor Ray Allen le dio por meter un triple y San Antonio le dio por fallar tiros libres y no San Antonio se queda con los dos títulos eso por encima recordemos que también hayan perdido contra Dallas recordemos bueno ya el Big Tree de Golden State Water no hablo porque ese no era un Big Tree era un Big Five en fin por ejemplo lo de el equipo de Toronto Rato demostró que con un jugador estrella y jugadores de complemento puede ser campeón los late que han demostrado que con dos jugadores grandes complemento puede ser campeón aquí entra el problema de Brooklyn tiene tres superestrellas muy interesante ahora el equipo que le queda a Brooklyn no es como antes no es como que ahora Brooklyn se le dé el gusto de por ejemplo hacer descansar a Kevin Durant y poner a Levere y a Joelin a jugar y poco más hasta con Dean Wee que estaba cuando estaba bien que ya no sea Dean Wee por cierto está lesionado por toda temporada sino que ahora Brooklyn lamentablemente no se puede dar el lujo de darle muchos descansos en partidos a dos estrellas si o si tienen que jugar porque si no lo hacen este equipo no se sostiene no lo hacen tener una estrella porque ni siquiera tienen un pivot de garantía porque quien me venga a vender a mí que de Andre Jordan es un pivot de garantía pues hermano en la NBA de los 70 se lo compro ahora no creo que Joelin era mucho aparte de la juventud y explosividad te da nada más voy a sacar Sliver obviamente ya perdí Seravin Wee Towering Prince como triplero creo que era una buena adquisición te ganas a un jugador espectacular pero con problemas de vestuario no dudo que puedan sintonizarse porque ya el señor Harden demostró que con un jugador con un Barcelona como Chris Paul el equipo puede dar pero creo que ese Houston Rockets de Harden y Paul era un equipo más cimentado a una idea a la idea del triple de las posiciones este equipo no lo puedas en mi humilde opinión creo que no lo puedas y va a depender mucho de la salud de las estrellas y si no pues se puede venir abajo ahora ya si me pongo a compararlos con otros equipos de la franquicia que a ver lo vamos a hacer pues así como Rafa dijo que lo veo como candidato número uno al este puede ser pero sinceramente yo creo que no van a ser campeones del este bueno ahí hablando un poco acerca Brian Brian ahí dando mi opinión ustedes saben que bueno ahí los expertos son ustedes dos pero como yo he visto el tema del este sobre todo con equipos como los Vox como el Heat que obviamente son candidatos como Filadelfia también que se están metiendo en la discusión o bueno más que meterse en la discusión tiene un plantel que puedes por lo menos llegar a final de conferencia entonces creo que veo a los Brooklyn Nets como los claros favoritos incluso por encima de Miami ya de por sí para mí era muy nivelada la disputa Joshua dice que no aunque pensándolo bien analizando un poco el tema de lo que hablaba Joshua es verdad cuando se tienen tres superestrellas en un equipo de pronto el choque de egos el manejo grupal puede ser un poco complicado hay que ver cómo se maneja ahí ese 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 plan o ese o eso que quiere lograr Nets con esa contratación de James Harden pero pienso que solamente por el hecho de tener a Harden de tener a Durán a Irving pues yo creo que ya son para mí los candidatos número uno del este a llegar a la final de la NBA a ganar la conferencia y ser uno de los duros por el título un top tres completamente ya diría yo con Clippers y con Lakers de pronto para ganar la NBA esta temporada por lo menos yo sí lo veo como claro favorito del este por encima de Miami sobre todo que ha tenido un inicio complicado por el tema del COVID-19 por el tema de las ausencias que veníamos también hablando antes de comenzar el programa y pienso que le puede aportar mucho James Harden pero también hay que repetir los antecedentes y es un jugador difícil de tratar este James Harden entonces hay que ver cómo manejan el tema de los egos en el conjunto de los Nets bueno pues si bien es cierto si bien es cierto claramente en un mano en un movimiento como fue este se tiene que ver sus pros y sus contras claramente Joso estuvo resaltando los contras y pues también como aquello que se arriesga aquello que se arriesga dando un análisis acerca de Brooklyn Needs como franquicia bueno se habla que el día presente después de las declaraciones de James Harden lo que sucede es esto con James Harden James Harden tiene dos años de contrato que le resta el siguiente año y aparte el que viene es opcional el siguiente año estaría recibiendo una cantidad de 47 millones de dólares por el año y es prácticamente propio de su contrato es un agente libre restringido en el cual tiene la opción de renovar ese contrato jugar un último contrato y pasar a la agencia libre o cancelar ese contrato y ampliar ampliar el compromiso que tiene con Brooklyn Needs por año así como lo hizo el año pasado Anthony Davis rechazando su opción de jugador y yendo a la agencia libre renovando por 5 años por el máximo salarial eso es lo que tiene estipulado eso es lo que tiene estipulado en el contrato James Harden como es el hecho un equipo con 3 estrellas al igual como lo nombraba Joshua con Miami Heat como Golden State Warriors porque eran 3 estrellas en el principio los pueden ser los mismos Boston Celtics de Kevin Garnett Kevin Garnett Paul Pierce y también Ray Allen también puede decirse estas franquicias que intentaron hacer un Big 3 y también como lo fue el equipo también de LeBron James Kevin Love y Sky Rear y Jordan en su tiempo totalmente todos todos estos equipos tienen en común todos estos equipos tienen en común un factor que es que en reunir 3 estrellas trataron y lograron colocar a un jugador en el tercer escalón a un jugador en la tercera voz de la ofensiva estamos hablando de un equipo meramente ofensivo estamos hablando de un equipo meramente ofensivo que el que pueden responder en la parte de ambos consultados de la cancha es Kevin Duran pero de resto Kyrie Irving y James Harden si bien pueden defender a un jugador no creo que sean capaces de defender a una estrella y mucho menos a un jugador de mayor envergadura llámese un posible cruce contra Jason Tatum contra los Boston Celtics llámese un posible cruce contra Jimmy Butler contra Miami Heat llámese un posible cruce con Ben Simmons contra Philadelphia hablando de candidatos y hablando de contenders por su parte lo que establece para mí la franquicia de Brooklyn lo que está haciendo es prácticamente un salvoconducto es un salvoconducto y es asegurar un futuro no solamente para esta franquicia en tanto a ganar un anillo en esta temporada o en tanto a ganar un anillo en la siguiente temporada sino más bien en crear en tener sostenibilidad de un proceso recordar que Kyrie Irving ya tiene tres años de haber firmado con los Brooklyn Meets le queda poco tiempo y aparte un jugador tan volátil como Kyrie Irving que viene dándonos de qué hablar con prácticamente cuatro partidos sin jugar por motivos personales se acusa de que lo que lo mantuvo fuera de las canchas fue aquello que sucedió lo vergonzoso y lo lamentable que sucedió en el Capitolio de Estados Unidos en Washington y pues para mí en lo personal no creo que haya sido motivo suficiente para que Kyrie Irving tenga que perderse partidos y partidos importantes ante rivales de conferencia entonces para mí eso no es un argumento viable y más enfrentándose a un equipo como Philadelphia 76ers que en este momento está segundo en conferencia lo que sucede es que para mí creo que James Hardell al ir a Brooklyn Meets asegura un dueto asegura un dueto a largo plazo que podría ser entre Kevin Durant y James Hardell yo creería que la tercera voz y la tercera voz que sería el descontento y la que podría salir el siguiente año en años siguientes está entre Kyrie Irving y entre James Hardell y cómo se acomoden y cómo se acoplen a este proceso que va en torno a Kevin Durant único jugador base de este equipo porque recordar Kevin Durant y Kyrie Irving eran amigos han venido siendo amigos desde hace muchísimo tiempo y han querido jugar juntos desde hace muchísimo tiempo en declaraciones públicas que ya han estipulado ambos jugadores y aparte James Hardell inició su carrera en el Oklahoma City Thunder de Kevin Durant han jugado juntos ya saben lo que es compartir y ya saben lo que es llegar a una final de la NBA jugando juntos simplemente distinto lo han sabido entonces en este orden de ideas yo creería que la persona un poco más tóxica y menos comprometida a su y que James Hardell es una que tiene muchas recriminaciones y necesita tener muchísimo el balón y cuando no lo tiene tiende a desesperarse creería que puede compartir un mejor proceso con Kevin Durant y podrían ser mucho más figuras y mucho más exactos entonces bueno hablando y pasando de otro tema este se están jugando varios partidos en simultáneo de 24 segundos nuestro compañero Rafa nos va a comentar qué es lo que está sucediendo en este momento en esta jornada de NBA Rafa bueno Brian así es varios partidos cinco para ser precisos están disputando a esta hora en el final del tercer cuarto Dallas Mavericks vence 87 a 72 al equipo de los Hornets y bueno aquí estoy revisando las estadísticas por ejemplo de Luka Doncic que acumula en el partido 30 minutos 12 rebotes 8 asistencias y 32 puntos para el jugador europeo para uno de los mejores jugadores candidatos de la MVP en esa temporada lo decíamos en el programa de inicio de temporada del año pasado en el último programa del año que Luka Doncic era un claro candidato a llevarse la MVP y bueno está llevándose ese Dallas al hombro con este resultado que ya está 88 a 72 ganando el conjunto de los Mavericks también vemos el Bucks contra los Pistons que va ganando 89 a 73 el conjunto de Milwaukee y vamos a las estadísticas de Giannis ante Tocompo y vemos que está en 29 minutos con 20 puntos 10 asistencias y 8 rebotes también buenos números para el ala pivot del conjunto de los Bucks que viene de ser dos veces MVP y también vamos precisamente al juego de los Nets contra los Knicks partido que van ganando por 16 61-45 el equipo de Brooklyn Nets y nos vamos a las estadísticas también y vemos que en el caso de Kevin Durant tiene 12 puntos 4 asistencias y 0 rebotes en 16 minutos jugados por aquí bueno como usted decía que ahí Alvin no está jugando otro que también tiene buenos números es Bruce Brown que tiene 12 puntos 2 asistencias y 8 rebotes y bueno esos son por el momento algunos marcadores también vemos a los Lakers de nuestro compañero Joshua se alegra algo con la victoria de los Lakers por lo menos hoy porque está ganando parcialmente 40 a 32 y se le alegra la noche a nuestro compañero Joshua no ya va 46-32 en este caso vemos deberían ganar claro los Lakers con Anthony Davis con dos unidades una asistencia y cuatro rebotes vemos también a Lebron James al King que tiene 11 puntos una asistencia y dos rebotes en 12 minutos jugados no más entonces eso es el marcador de Lebron y también vemos a los Timberwolves que le están ganando por cuatro puntos a los Grizzly 37-33 en el segundo cuarto y esos son algunos marcadores que están dando en este momento más adelante tendremos el partido entre Clippers y Pelicans y también el de los Kings contra Portland Trailblazers Brian habla ahorita Rafa del nivel de Brooklyn yo quisiera para ustedes para ustedes hoy en día por lo que se ha visto que equipos en la NBA no en plantel ni en talento que es complicado en equipo son superiores a estos Brooklyn que todavía falta verlos pero no sé en las sensaciones en equipo en equipo en equipo en equipo como tal claramente es una pregunta trampa porque la respuesta es más que obvia son los Ángeles Lakers el equipo número uno el equipo con mejor cohesión el equipo con mejor plantel creo que Frank Vogel está avanzando mucho de nivel fíjate que yo no creo que Lakers sea el único equipo que no superiores aparte en equipo como tal el mejor equipo en cohesión de la NBA es Miami Heat no hay ningún otro mejor que Miami Heat en cohesión en tener piezas establecidas en tener un juego fluido en tener mucha alternatividad muchísimas variantes en la ofensiva aparte en la defensiva también tiene muchísimas garantías si bien como lo dejó Rafa al principio no ha tenido no ha contado con prácticamente todo su staff todo su roster por digamos cuestiones protocolo de COVID y también por cuestiones musculares por cuestiones físicas nada más ayer en el partido de sí ayer en el partido contra Filadelfia que ganó 137 a 134 Filadelfia Miami solamente contó con 3 jugadores de la banca solamente contaba con 8 jugadores en la plantilla porque el resto de jugadores estaban en el protocolo de COVID-19 y no pudieron jugar entonces con todo esto creo que desde equipo solamente Los Ángeles Lakers los perdón los Miami y me atrevería me atrevería a decir que es un técnico que yo lo llevo siguiendo durante mucho tiempo proceso de Brad Stevens con los Boston Celtics en este momento y aparte Boston Celtics e Indiana Pacers están digamos de una manera de cohesión por encima de Brooklyn Needs pero ojo todavía falta que ver o no tiene una moneda al aire porque yo la verdad no se puede no se puede negar no se puede negar que existe la posibilidad de que Kyrie Irving Kevin Durant y James Harden hagan click de un momento a otro no se puede negar esa posibilidad Joshua bueno también respondiendo un poco a su pregunta respondiendo a su pregunta Joshua bueno yo también creo que no encuentro un equipo que sea superior a los Mets en tema de equipo como usted lo dice yo he visto de pronto los Lakers se le acercan usted dice que no pero yo creo que los Lakers ya son un equipo establecido ya tienen digamos una idea de juego clara obviamente un título encima que eso tiene peso jugadores que tienen una gran experiencia un gran liderazgo creo que por ahí por eso Lakers puede ser Heat no ha contado con todo el plantel entonces digamos por eso yo no lo cuento pero creo que Heat es un equipo que a pesar de que obviamente hay individualidades importantes creo que llegó a donde llegó la temporada pasada más por ser equipo que por el peso de sus jugadores aunque al final lo terminaron fallando más obviamente el peso individual por el tema de pronto de la cantidad de partidos del tema del COVID pero en general fue más equipo que incluso individualidades pero digamos si ya hay que hablar de equipos que me han gustado o por lo menos en lo poco que yo he visto porque la verdad yo no he visto mucha NBA como ustedes me ha gustado el juego que está mostrando Utah Jazz que yo desde incluso desde la temporada pasada en su momento me gustaba como jugaba Jazz y también en su momento que incluso mostraron y lo que yo digo son grandes candidatos también para mí para llegar por lo menos a final de conferencia los Philadelphia 76ers entonces creo que son equipos que tienen un buen baloncesto que tienen una buena nómina y que son alternativa más que ser claros candidatos a ganar una conferencia o una NBA son grandes protagonistas como para protagonizar para hacer mucho más competitiva esta liga pero sin duda alguna los 76ers y los Jazz me gustan mucho como juegan también me gustan los Sons que los Sons también son una institución que históricamente de pronto no es muy ganadora pero que siempre cuando tiene buenas nóminas hace también destacadas campañas y creo que también es un equipo que se debe tener en cuenta y al igual que da las Mavericks que siento que ahorita con Don Tich está tomando de pronto un poco más de protagonismo cada vez más maduro y pues metiéndolo ahí como animador para clasificar de pronto a lo último pero como siempre un rival duro diría yo los Warriors que tienen partidos buenos con Kerry que depende mucho de Kerry más que nada pero pues es un equipo que nada más por tener a Kerry y en su buen momento o sea cuando está en buen momento pues ya es un rival que a mí me gusta verlo jugar y creo que nuestro compañero Jason también ha estado muy activo esta semana está dando pendiente de los Warriors que ha tenido algunos partidos buenos y otros la verdad que han sido lamentables para el equipo del Puente Orado yo sinceramente veo equipos interesantes veo equipos por ejemplo que a ver sobre la pregunta que hice de los equipos que están para mí en materia de equipo que son superiores a Brookings yo a Laker pues no lo meto porque sinceramente lo digo en serio me pueden llevar pesado pero para mí Brookings no es rival de Laker lo digo desde ya no es rival de Laker un equipo que tiene 3 estrella no tiene banquillo no es rival de LeBron James Anthony Davis un equipo por ejemplo un equipo un equipo ok Harden lo paras con Caruso luego tienes solo hay que nivelar estrella ok LeBron Durant Davis Harden vale ya de por si Davis Harden en cuanto a la altura de David que te da Kyrie Irving vale yo te meto a todos jugadores de 15 puntos 3 y Dennis Ruder aparte si tú me metes por ejemplo me metes a no sé la banca Joe Harris bueno Harry titular yo te meto a Kyrie Irving que para mi es un infrabrado tremendo te meto a Horton Tucker te meto a Kuzma que no lo nombro a Marga Sol con la visión que tiene luego te puedo también meter a Marquise Morrie que hizo unos play-offs tremendos entonces en materia de roster lo digo con humildad a partidos de play-offs Huster Brookings no es rival de Laker entonces yo tengo que sumar otros equipos creo que Clippers sería un rival interesante Clippers creo que yo he visto muchos Clippers esta temporada me encanta como juega el quinteto inicial cuando juegan conectados literal te meten una cantidad de triples que no los ve venir lo que es Batun creo que Batun está jugando muy bien creo que es un gran fichaje de Clippers creo que Ivaka se complementa creo que Harrell se complementa mejor que Ivaka que los Clippers y se los ayuda Beverly cumple Kawhi Leonard y Paul George pues siempre van a cumplir vamos a ver Paul George en pre-off si no se le dio pero bueno Kennard digamos que más o menos está ahí Love Williams siempre responde otro equipo Milwaukee sinceramente yo no lo meto porque aparte que sinceramente tiene una forma de pecho frío yo creo que a Giannis cada día más se le dan le dan ataques le dan ataques porque ahora ve esto en su conferencia y dice bueno cada vez más complicado este campeón lo siento Giannis y Miami también no tiene su roster completo puede mejorar Denver y Utah pues creo que van a ser lo mismo que la temporada pasada aspirantes vamos a ver cómo mejora Dallas con Christian que quiero verlo que si John Christian volvió hoy yo sé que volvió hoy pero vamos a ver cómo se sigue complementando con los nuevos jugadores creo que Dallas es un equipo muy peligroso también para equipos de la NBA en la conferencia Philadelphia me está gustando bastante más allá de todo creo que Philadelphia aparte que empezó muy bien simplemente pues tuvo un montón de lesiones bueno y Kobe y todo eso ya irán mejorando Danny Green por ejemplo tiene partidos de 0-0-9 que fue hace dos y ayer te metió ayer creo que Danny Green metió si no estoy mal 9 9 triples metió Danny Green 9 triples metió 9 puntos si por eso entonces depende de la noche se tienen a Howard Smith Harry Simmons que siempre es un equipo que está ahí y Boston Celtics creo que es un equipo que siempre va a estar ahí y mientras Jason Tate y Jane Lee Brown sigan mejorando van a ser perigosos pero hay un equipo que Callaito Callaito se ha reforzado bien que es Indiana Pacer creo que la Manta Sabonis cuando vuelve T.G. Warren la nueva adquisición de Karis Leber que creo que para complementarse con el equipo de Indiana toda la vida creo que Karis Leber es un mejor complemento para el equipo de Indiana que lo que puede hacer Vittor Laipe pues ya está más para afuera que para adentro aparte en Indiana también lo de Mike Storner Brockton que viene hoy de Iwok y lo hace genial Justin Holliday Mike Storner sinceramente creo que es un equipo muy fuerte que no que si tiene toda la plantilla entera es un equipo que empleo te puede complicar Indiana totalmente de acuerdo con ese aspecto Joshua pero yo tiendo de definir un poquitico en el aspecto de que creo que intentas como que menospreciar un poco a lo que es el conjunto de que de Brooklyn Needs con este movimiento con este magnomovimiento que hubo es que estamos hablando de tres estrellas de tres super estrellas de tres máximos salariales como lo es Kyrie Irving Kevin Durant y James Harden la cosa es como funciona como funciona porque estás diciendo y estás prácticamente planteando que no va a haber una fluidez y que no va a haber una parcimonia dentro del juego y dentro de la cancha que logre manejar Steve Nash acordándonos de que uno de los técnicos que más ha sabido llevar a James Harden lo está dirigiendo como asistente en este equipo que sería este que sería oye siempre se me olvida este bueno es asistente de Steve Nash es asistente de Steve Nash Steve Nash como jugador consagrado como uno de los mejores bases de la historia yo no creo que Kyrie Irving yo no creo que Kyrie Irving dentro de su amor por el baloncesto dentro de su amor a su a su a su a su protagonismo del baloncesto vaya a renegar algún consejo o alguna guía que le produzca a Steve Nash entonces creería que desde esa parte no y aparte este James Harden Kevin Durant si Kyrie Irving te pueden dar una solución y es que si bien si bien en la segunda unidad Kyrie Slavir era el que te comandaba el equipo pues simplemente tú puedes colocar a descansar a dos de sus estrellas y prácticamente un jugador que en un partido con todas las con todos los con todos los balones y con todas las oportunidades se puede promediar 28 puntos por partido entonces yo no creo que sea un más a menos este este trade que hizo Brookings y que creo que puede ser puede llegar a ser un win to win para todos los equipos tanto para Cleveland Cavaliers como Jared Allen y Taureen Prince tanto para este Indiana Pacer con Harris Lover y también para Houston Rockets con todas las selecciones del draft que le dieron entonces por ese lado creería de que hay una que cree que hay una equivalencia entre todo esto todo este proceso y aparte tener a jugadores como Josh Harris tener a jugadores como de Ander Jordan tener a jugadores como este Lubatu tener a jugadores como Jordan Cladstone aparte tener a jugadores como Landry Schemen te pueden complementar una banca que te puede dar te puede producir y no necesita tanto del protagonismo no necesita tanto del balón como si lo necesita Kevin Durant Kyrie Irving o James Harden quien decida este prácticamente Steve Nash para dar la segunda vida en materia ofensiva creo que este equipo en materia circular puede meter 140 puntos pero cagado la risa yo lo que no veo sinceramente es que vaya a mejorar mucho es el apartado defensivo creo que es lo único que va a ser complicado a menos Golden State con el switcheo que tenía Stoker digamos que es un apartado un poco más logrado y tenía jugadores para eso pero creo que Brooklyn ahí va a fallar mucho en lo que es la defensa bueno pues tenemos tenemos prácticamente un jugador como se puede tener una solución Landry Schemen y el mismo Joe Harris que son buenos jugadores en el perímetro que son buenos jugadores defensivos en el perímetro y aparte de eso la figura de Andre Jordan y de Andre Jordan y Kevin Durant defendiendo arriba defendiendo el tablero creería que puede hacer algo interesante es un equipo que tiene muchísimo poder de fuego es un equipo que tiene muchísimo poder de fuego si bien lo es pero el switcheo defensivo puede generarse el desarrollo de este defensivo puede generarse entonces prácticamente teniendo jugadores que solamente lo necesitas en el apartado defensivo y aparte teniendo todavía una fecha límite de todavía de traspasos y también de cortar jugadores lo puedes hacer fácilmente hay muchos jugadores en la agencia libre que son agentes libres y son dedicados al apartado defensivo como por ejemplo arte 1 Iman Shumper nada más con esto con esta reformación puedes tratar de conseguir qué aspectos qué huecos tienes por saldar y de qué cuáles son las ventajas y las desventajas que puedes agarrarle a tu equipo prácticamente y a los equipos de los demás entonces esto prácticamente se puede concluir en que puede ser un win to win lo de Houston Rockets y lo de Houston Rockets Brookings Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers y bueno para antes de continuar para antes de seguir dando más información y pues también hablando de lo que ha sucedido en la NBA yo les propongo que nos vayamos a una pausa comerciales y de que luego sigamos hablando de todo lo que nos queda acerca de este programa de 24 segundos todo tipo de mujer se puede beneficiar con este novedoso equipo láser llamado Monales Atom Reserva tu cita en los datos que aparecen aquí en pantalla el doctor Álvaro Ochoa tu ginecólogo amigo te espera Superdeportes Andrés la tienda de ropa y elementos deportivos número uno de los nortes santandereanos la única empresa 100% cucuteña que ha vestido al Cúcutá deportivo y a los grandes del deporte rojinegro balones camisetas originales guantes y otros elementos deportivos los puedes encontrar en Superdeportes Andrés el que mejor viste a los deportistas del hoy y del mañana patrocinador oficial de Deportes R17 ubicado en el centro de Púcuta en la calle 12 número 406 número de contacto 313 2140 481 por muchos años nuestros deportistas han hecho historia representando a Norte de Santander amor pasión esfuerzo y sufrimiento es todo lo que han dejado estos héroes en el campo de batalla dejando en alto el nombre de nuestro departamento y por ello se merecen todo nuestro respeto y admiración la historia es para recordarla quererla y volverla a vivir y por eso hoy les contamos que el museo del deportista Norte Santanderiano es una realidad las mejores hazañas los sueños cumplidos y la gloria eterna alcanzada por nuestros deportistas recopiladas en un solo lugar gracias a Superdeportes Andrés y Andrés Ramírez que hace de este sueño una realidad el museo del deportista Norte Santanderiano un abrazo para todos no lo olviden el museo del deporte Norte Santanderiano apoyémoslo todos en Cúcuta Norte de Santander y Colombia ¿Eres un deportista y quieres que te descubran? que los más importantes equipos vean tus goles tus puntos tus canastas tus mejores jugadas y la mejor versión de ti entonces no esperes más porque aquí te ayudamos a crear tus videos tus producciones para que logres el sueño de ser el mejor deportista no esperen más llámanos número de contacto 300 379 2513 también nos puedes contactar a través de nuestro facebook de deportes R17 bueno y volviendo a lo que es esta parte de 24 segundos ya tratando de consolidar los temas que tenemos en toda esta noche en todo este primer programa en lo que prácticamente nos adentrará a lo que va a suceder en este resto de temporada de la NBA bueno quiero preguntarle a Rafa pedirle una pequeña actualización de lo que son las tablas de posiciones de ambas conferencias tanto de la conferencia este como de la conferencia oeste Rafa claro que sí Brian Joshua bueno empezamos con en las posiciones de la conferencia este de la NBA vamos a decir decimos todas o del primero al octavo lugar el primero al octavo lugar listo el primero al octavo lugar que son generalmente los que clasifican a la siguiente ronda de playoff Celtics está primero siete partidos ganados tres partidos perdidos luego está Filadelfia ocho partidos ganados cuatro partidos perdidos están los Bucks siete ganados cuatro perdidos al igual que Indiana Pacers en el cuarto lugar en el quinto lugar están los Orlando Magic con seis victorias y cinco derrotas al igual que los Hornets que son sextos y Brooklyn Nets el equipo del que hemos estado hablando este programa está en el séptimo lugar tiene igual número de derrotas que victorias seis seis y con cinco victorias y cinco derrotas están los Hawks en el último lugar en el cual estaría clasificando después están los Knicks los Heat los Cavalys los Bulls bueno en fin los equipos también históricos de esa conferencia este la conferencia oeste de la NBA se encuentra de la siguiente manera primero se encuentra el equipo de Los Ángeles Lakers que además creo que es con estos con estas nueve victorias y tres derrotas no más el mejor equipo de la NBA de los treinta equipos de la competición de segundo lugar está Utah Jazz del cual yo les dije que me gustaba mucho el juego de ellos siete victorias cuatro derrotas igual número de victorias y derrotas que tienen Clippers que es tercero y los Phoenix Sun que son pues que están en cuarto lugar y también me gusta mucho como juegan después en el quinto lugar está Portland Trailblazers que tienen seis victorias y cuatro derrotas más abajo tenemos a las Mavericks con cinco victorias y cuatro derrotas y cierran los ocho primeros Golden State Warriors que veas están en zona de clasificación por el momento apenas inicia pero podría estar peor en el equipo de Golden State que tiene seis seis victorias cinco derrotas igual número de victorias y derrotas que tiene San Antonio Spurs que se encuentra en el octavo lugar y ya luego abajo están equipos como Thunder, Kings Nuggets, Pelican bueno en fin los demás equipos de la conferencia oeste de esta genial temporada veinte veintiuno de la NBA Brian bueno una pregunta puntual para Joshua básicamente este sorprende Joshua ver a equipos como Denver Nuggets en la onceava posición y equipos como Miami Heat en la décima posición en este momento no estando en clasificación de playoffs no porque hay que recordar que esta es la bautiza más corta de la historia de los deportes de los Estados Unidos nunca antes había comenzado tan rápido entre temporadas entonces también digamos que no es normal el poco descanso que han tenido algunos planteles uno dirá pero pues descanso si estos equipos juegan ochenta y dos partidos los primeros juegan muchos partidos entonces claramente se necesita mucho descanso y preparar las nuevas plantillas los equipos cambian mucho en cada temporada entonces hay planteles que son nuevos en cuestión de meses entonces claramente es normal que a poco pues no se empiece bien y pues los engranajes no estén activados no sorprende para nada sorprendería cuando llegáramos cuarenta partidos pero apenas llevamos unos diez, doce partidos nada no sorprende mucho aparte hay que sumarle el COVID que hay muchos partidos donde jugadores no juegan planteles que juegan con suplente entonces todos hay que sumarnos sinceramente yo creo que la tabla ahora es una mentira completamente y cuando llevemos unos cuarenta partidos no, unos treinta y cinco partidos treinta y ocho por ahí ya podremos dar una relación un poco más seria pero ahora lo que vemos en la tabla es esto pues es relativo sinceramente y con respecto a algo recordemos que hoy quiero dar un comentario Cleveland que también estuvo en parte en parte de las negociaciones del trade a cuatro bandas Cleveland dio a Edson y en la primera ronda y recibió a Octavio en Prince y a Jared Allen poco se habla pero Cleveland calladamente hizo un movimiento interesante para ellos interesante creo que podría ser uno de los que menos dio y uno de los que más recibió porque bueno dio a Dante Edson y a una primera ronda protegida que pues una primera ronda protegida es bastante atesorada pero para jugadores como Jared Allen y jugadores como Tyrone Prince creería que pues digamos como que la sacó un poco un poco nutrida el equipo de Cleveland Cavaliers recordando que Andres Drummond es agente libre ahorita en este apenas acaba esta temporada Andres Drummond finaliza el contrato con Cleveland Cavaliers claramente Cleveland después de tener a Allen no lo va a renovar ni en coña claramente Allen va a ser el representante de Drummond pero ni en coña lo va a renovar aparte Drummond cobra mucho entonces ahí ya consiguió el reemplazo de Drummond y vendrían siendo prácticamente cuatro jugadores para establecer la misma posición lo que son Larry Grant Jr lo que son Jabal Magui Andres Drummond y también quien vendría siendo Jared Allen que pueden ser y lastimadamente para mí para mí a mi gusto es uno de los jugadores que más me gusta y con más poderío defensivo en el canazo es un jugador con una tremenda capacidad defensiva con una tremenda capacidad defensiva que hasta incluso me atrevería a decir que el jugador más indefendible de los saltos que es Anthony Babies puede tener muchísimos problemas con este jugador y bueno también un tal Nicolás Jokic para mí perdí un jugador importante de nuestro grupo más allá de lo que ganó es un jugador que sí, sí, sí o sea de lo que ganó sí, pero pierde espalvartes interesantes en materia defensiva pero bueno al caso pero no lo que decía ahorita de la tabla es mentirosa cuando llevemos 40 75 partidos ya podemos decir bueno aquí pasa algo pero por ahora no a jugar a jugar a jugar a esperar a ver qué pasó dentro de lo que ha sucedido en estos partidos dentro de lo que ha sucedido prácticamente en todo esto que va de la NBA recordar que inició el 22 de diciembre o equipos que pues digamos sorprende ver en la parte alta de la tabla como en la en la conferencia del este a un Orlando Magic y a un Charlotte Hornets que pues están figurando en estos en este tiempo prácticamente hoy a la hoy a la posible derrota de Charlotte Hornets contra Dallas Mavericks estaría cortando una racha de cuatro victorias seguidas una racha de cuatro victorias ya perdió bueno ya con el dato actualizado Dallas Mavericks le recorta una racha de cuatro victorias consecutivas al equipo de de Charlotte Hornets con un Gordon Hayward que para para lo que yo tenía en mente cobrar este jugador 30 millones de dólares para mí era un poco exagerado y que ahorita prácticamente le está tapando la boca a cualquier jugador a cualquier persona hay que ver en la conferencia del oeste ver equipos sorpresivamente pues digamos más de que no estén figurando en esta en esta tabla como lo es este los Denver Nuggets para mí es bastante sorpresivo ver a estos Golden State Warriors que prácticamente con un Draymond Green es un antes y un después de un antes sin Draymond Green y un después de Draymond Green no simplemente en los partidos no simplemente los partidos ganados sino también en la cantidad en la cantidad en la intensidad defensiva y en la intensidad que tiene este equipo el switcheo y que prácticamente confirma que es uno de los jugadores que más más emblema dio en este Golden State Warriors histórico de las 73 victorias y las 9 derrotas por prácticamente así decirlo y ver a un Utah Jazz tan pues a buen paso de 7 victorias y 4 derrotas en una NBA tan congestionada y una NBA tan caótica para mí es bastante sorpresivo para pues digamos después de una renovación de contrato de Roy Gobert de 200 millones de dólares por 5 años no puedo no puedo decir que no me no me sorprende o bueno que que me que me parece algo normal esta 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 posición de de que de de los Utah Jazz y bueno ya también tratando de cerrar lo que ha sido esto lo que ha sido este programa y lo que va a de que de NBA en esta temporada vemos prácticamente los líderes en cada uno de los apartados de de que de esta temporada la semana la semana pasada la primera la segunda semana se dieron como MVP de semana a por la parte de la conferencia este a Jason Tatum y por la parte de la conferencia a Uloeste a Luka Doncic ambas con tres con un rendimiento de tres victorias por semana este yo digo ahorita los líderes en anotación prácticamente si uno ve en anotación en líderes en prácticamente cada uno de los apartados como esto a donde se puede agarrar un candidato a MVP está en Bradley Bill con 34.9 puntos de promedio está CJ McCollum con 28.1 puntos que pues digamos de 34-28 hay una diferencia abismal en tanto promedio de este de que de este de este bagaje de 34 puntos por promedio está Stephen Curry con 27.8 puntos está Fats Levine con 27.7 y a lo último se encuentra Jason Tatum el líder de los de los Boston Celtics con 26.9 puntos y en asistencias se encuentra nada más y nada menos que Nikola Jokic con 10.5 asistencias recordar que no había un pivot desde Will Chamberlain que promediase más de 8 asistencias por partido y en este momento Nikola Jokic está dando esa media siendo un pivot está James Harden con 10.4 asistencias que ahorita está 10.4 asistencias quien sabe si las puede replicar ahorita en el equipo de los Brooklyn Knicks porque no está Chris Paul con 8.7 asistencias por partido Trey Young con 8.5 asistencias por partido y en el último en el último casilla del apartado en quinto lugar está Luka Doncic con 8.3 este con 8.3 asistencias en este apartado lo que uno puede ver es digamos en este liderato de las estadísticas uno puede darse cuenta que no hay un jugador dentro de este apartado a excepción de Jason Tatum a excepción de Stephen Curry y a excepción de Luka Doncic que el resto de los jugadores son equipos que no están en playoff y también de Chris Paul son jugadores de equipos que no están en playoff y esto es que les vendría apareciendo de que no hay un Kevin Durant no hay un Giannis Antetokounmpo no hay un Lebron James y no hay un Anthony Davis figurando en estas posiciones oiga y además muy bueno lo de Duka Doncic que está de sexto en puntos y quinto en asistencias si no está en el top 3 pero usted ve el tema de los puntos casi 27 puntos por partido y además 8 asistencias por partido entonces son números claro y eso que no hemos contado los rebotes aquí no me aparece entre los 10 primeros pero pero si tiene muchos si si tiene muchos promedia 8 promedia 8 rebotes bueno imagínese 26 puntos 8 rebotes y 8 asistencias por partido promediando eso es excelente para un jugador digamos que tiene la batuta de pronto más adelante de suceder a un grande de la NBA como puede ser Lebron James o también otros jugadores y ser llamado digamos gran estrella de la NBA en un futuro cercano solo hay un jugador solo hay un jugador en la NBA al cual le tienen que hacer el torno y el Lebron James así que pues no hay más entonces obviamente para suceder la batuta de Lebron James el número de Lebron James son 24 puntos 8 rebotes 7,5 asistencias jugando 31 minutos nada mal la NBA en los power rankings en los power rankings del MVP la semana pasada terminó Lebron primero y Donchi segundo por ahora así va falta mucho pero por ahora comenzando así va la ducha del MVP claro y hay uno pues digamos con base a estas estadísticas que pues incluso el dato de Donchich en la primera semana venía promediando 24 puntos por partido en un Luka Donchich que se decía que vino bordo que vino fuera de forma que no vino en un buen ritmo que estaba tomando malas decisiones y bueno su servidor acá no se ha perdido ningún partido desde Dallas Mavericks y si venía jugando mal Luka Donchich no venía jugando mal por lo que nos mal acostumbró vino pesadito vino pesadito y jugando y no tomando buenas decisiones y a pesar de eso registraba puntos registraba partidos de 28 puntos por partida de 28 puntos registraba partidos de 32 puntos y registraba partidos de 10 o de 12 asistencias lo cual para un jugador que quiere ser candidato a MVP que es candidato serio a MVP cuando no está bien cuando no está en forma y no está tomando malas decisiones promediar un 25 puntos por partido y 8 asistencias creería yo que es algo estratosférico y ahora que está agarrando el ritmo ahora que está agarrando prácticamente el ritmo que se encuentra sexto en la lista de anotaciones con 27 puntos por partido y está registrando 8.4 asistencias por juego y sin hablar de los rebotes creería yo que puede oler a MVP si es que Dallas Mavericks queda entre el segundo y el tercer lugar acaba de ganar Milwaukee por ende llega 8.4 empatando la línea de Philadelphia yo hace 8.4 de Milwaukee le voy a poner un asterisco porque los últimos partidos mira las últimas seis victorias de Milwaukee son Detroit Orlando Cleveland Detroit Detroit Chicago vamos no hago con nadie la verdad bueno si y recordar que este bueno no ha tenido varios no ha tenido rivales fuertes por decirlo así este el conjunto de Milwaukee Vox que pues digamos la primera semana tampoco que tuvo muchos contendientes nada más y nada menos ahorita el viernes sería la primera prueba para el conjunto de Giannis de Tocompo que se mediría nada más y nada menos contra el conjunto de Luka Donchich el viernes sería el partido entre Milwaukee Vox y los Dallas Mavericks que prácticamente coronarían uno de los mejores partidos de la temporada si no piensan algo ustedes distintos a excepción de un Lakers blocking o a excepción de un el lunes juegan contra cualquier partido y el lunes juegan contra los los Dallas Mavericks cierto entonces de ahí pues pueden venirse unas buenas pruebas y unas interesantes pruebas para lo que es el doblemente de temporada si este Rafa quería bueno ahorita que ya vayamos despediendo el programa cuando me despido a mí antes de despedirme yo voy a dar los resultados así como para que estén lo más fresco posibles pero quería decirle que viendo la victoria de Dallas le digo que Don Sich tuvo 34 puntos en el partido 13 rebotes y nuevas asistencias entonces ahí también va fortaleciendo más el partido cae rey le sacara de un chico cuando le faltaba una si entonces bueno ya prácticamente ya prácticamente el equipo un poco de Dallas Mavericks aceitado ya con un Chris Tatz por Zingis que te puede promediar 25 puntos o 23 puntos fácilmente es una ayuda bastante importante y un recargo para lo que puede ser un Dallas Mavericks en remontada de partidos y pues ni hablar de Los Ángeles Maker si Dallas quiere queda tercero en conferencia o esté fácil totalmente en lo que se puede ver en esta NBA y bueno ya para ir despidiendo si ya no queda bastante no queda tanto tema por recaudar prácticamente mañana estaremos a la tentativa de que suceda si el partido se decide suspender o no entre si no estoy mal mañana Philadelphia 76 Miami Heat a las 7 de la tarde a las 7 de la noche se está por definir se está por definir todavía si ninguno de los jugadores de tanto del Miami Heat tanto como de Philadelphia 76ers están en un bueno ingresan a protocolo de COVID pues se podría jugar normalmente acordarse de que Miami Heat solamente jugó con 8 jugadores el partido contra contra Philadelphia el pasado el pasado lunes entonces esto podría mermar a la que a la probabilidad de que de jugadores disponibles para Miami si Miami llega a perder un solo jugador este partido se tendrá que cancelar evidentemente porque Miami no contará con la ficha pero no te decía al comienzo de temporada era muy importante esta temporada en específico que las plantillas tuvieran un fondo armario importante para poder competir por lo menos en temporada regular Totalmente bueno y ya ahora sí como para ir despidiendo Joshua para irlo despidiendo qué sensación qué sensación puede tener de cara ahorita la NBA con este traspaso y con lo que los otros y cómo los otros equipos puedan afrontar este traspaso de Brooklyn Knicks Pues yo creo que la televisión ahora se va a ver como loca para tratar de reprogramar los partidos los máxima cantidad de partidos que pueda para que Brooklyn los vean porque sinceramente juntar a estas tres estrellas pocamente se puede ver solo se puede ver en un juego de estrellas y eso así que también va a ser muy divertido ver a Brooklyn Knicks contra cualquier equipo creo que claramente cambia la NBA pues cambiar no sé porque igual Brooklyn ya era un equipo poderoso en lo que venía como plantel y simplemente pues quizás un poco más con Harden por lo menos da un poco más de miedo a nivel ofensivo interesante que se haya reforzado Indiana creo que a Houston le viene bien todo esto aparte también tiene a Victor Oladipo a John Wall a Kowsing a rondas del draft le puede ser muy bien y quitarse a Harden a un mal compañero si ya dijo Kowsing que lo es pues me parece bien y pues nada a ver como termina este experimento por lo menos esta semana para bueno esta semana no sé porque no sé si Kyrie le da la gana de jugar pero vamos a ver esas dos semanas para ver si podemos verlo juntos esperemos que sigamos los tres juntos de jugar y ver como nos deleitan y pues nada interesante ver eso bueno Rafa y también un comentario corto acerca de esta perspectiva de lo que viene a la NBA con la suma de James Harden a este conjunto y también ahorita me espera y me da los resultados de la NBA mientras que ah bueno despedir a Joshua ya por digamos la participación de 24 segundos y de el primer programa y a la expectativa de lo que es mañana Philadelphia 76ers y Miami Heat a las 7 de la noche por transmisión de Deportes RGC7 acá nosotros tres los que vamos a estar presentando este programa entonces Joshua muchas gracias por la por digamos muchas gracias por estar acá en este primer programa de 24 segundos esperamos tenerlo acá en transmisiones y también en partidos y también en transmisiones de 24 segundos a ti Brian a Rafa y pues a las personas que puedan escucharnos y pues nada nos vemos mañana Dios quiera bueno Rafa ahora sí la pregunta una respuesta corta y ya los resultados para despedirlo bueno Brian yo pienso que lo que ya dije anteriormente que para mí es el máximo candidato del este ahora se afianzan más para mí la disputa está entre Miami y Brooklyn pero debido a cuestiones también de Miami con el tema de la plantilla que no ha tenido toda la plantilla completa por lo menos en la temporada ya en post temporada será diferente digo yo porque ya pasará más tiempo pero con este Brooklyn lo veo mucho más candidato mucho más sólido para llevarse la conferencia al este pienso que este año va a ser una tabla un poco más apretada en el tema aún así el este pero va a mandar lo que es Brooklyn y creo que pues puede empezar por lo menos un reinado o una dinastía en el este que pienso que Brooklyn tiene que aprovechar todo ese esplendor y llevar adelante todo su proyecto deportivo hablando ya de lo que son los resultados voy a dar los resultados los partidos de hoy y rápidamente los de mañana pero rápido para que la gente también se informe y se programe para mañana los Mavericks 104 a 93 ganaron a Hornets los Bucks con 22 puntos y doble 10 asistencia y rebotes de Giannis Antetokounmpo derrotó triple doble sí triple doble derrotó 110 a 101 a los Pistons Nets 100 a 84 le van ganando en el último cuarto a los Knicks Lakers que en el tercer cuarto recordemos que empezó este partido el de los Lakers en el primer cuarto cuando empezamos programa ya en el tercer cuarto el compromiso faltan 7 minutos para el tercer cuarto 73 a 50 por 23 puntos va ganando el equipo de los Lakers Grizzly está reñido el partido un poquito está más reñido que el partido de Santa Boca Timberwolves que le va ganando 71 a 62 a los Grizzly están en el tercer cuarto faltan 7 20 minutos para que acabe el cuarto y los dos partidos que restan el día de hoy Clippers que enfrentará a New Orleans Pelicans a las 10 de la noche y a la misma hora estarán Kings y Portland Play Blazers jugando en los últimos dos partidos de la jornada de este miércoles y mañana tendremos en el plato fuerte transmisión de Deportes R17 Philadelphia 76ers contra Miami Heat si se juega a las 7 de la noche a las 7 y media estarán dos partidos Raptors y Hornets y estarán en otro juego Spurs contra Rockets Rockets ya sin Harden y estarán también Nuggets contra Warriors a las 10 de la noche otro buen partido que tendremos mañana y también Portland contra Indiana Pacers a las 10 de la noche también mañana jueves de NBA esos son los partidos de este miércoles que están disputando y también los partidos de mañana jueves recordando que tendremos la transmisión como usted bien decía con Brian y con Joshua de Philadelphia 76ers contra el Miami Heat así que muchas gracias Brian por como siempre agradecimiento a ustedes por estar aquí en el programa y esperemos que la transmisión de mañana sea muy exitosa y un gran saludo para todos los seguidores de Deportes R17 Bueno Rafa gracias por acompañarnos y también recordarles nuevamente a todos los seguidores que tendremos el partido de Philadelphia 76ers Miami Heat a las 7 de la noche claramente vamos a iniciar un poquito antes la previa de este partido de lo que puede suceder y pues nada de cara a toda la información que se viene para la NBA en tanto transmisiones en tanto a partidos y demás sigan a 24 segundos en ambas plataformas en Facebook y también en YouTube que pues ahí también se hacen plataformas también de otros deportes de fútbol y también de acá de otras competiciones también como la NBA y pues nada si quieren estar atentos a toda la información de lo que sucede en la mejor liga del mundo en cuáles equipos pueden ganar en cuáles equipos pueden ser los favoritos y también por qué no atinarle algún parley no duden en seguir la página de Deportes R17 en la sección de baloncesto y nada muchas gracias a todos por seguirnos por estar apoyándonos en este programa un saludo para la familia Zanabria un saludo también para Laura Maldonado que nos acompañó en este programa y nos veremos mañana en la transmisión de Philadelphia 76 Miami Heat a las 7 de la noche incluso 15 minutos antes entonces chao 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 a todos listo destreza velocidad precisión momentos de infarto y mucha diversión lo mejor del deporte de la pelota naranja cubrimientos entrevistas análisis de las ligas locales nacionales y lo más importante del mejor baloncesto del mundo lo encuentras en un solo lugar 24 segundos el programa donde la pelota naranja es la protagonista no te lo pierdas todos los miércoles a través del facebook de deportes r17 nos vemos en el próximo kilómetro Gracias.